La referencia entre la profecía y el ruas Dice los sabios que la profecía La verdad que yo no le puedo explicar mucho Porque yo tampoco sé lo que es la profecía Lo que he escuchado de los sabios que hablan de esto El Raman dice que hay 10 niveles Distintos hasta que uno llega a la profecía El primer nivel dice que es Ruaj Hakodesh Lo que yo sé de Ruaj Hakodesh Es como lo que cuentan los sabios de Ariya Kadosh Por ejemplo, Ariya Kadosh te puede ver a ti Y saber que mitzvot hiciste hoy día Que cosa no negativa hiciste hoy día De donde viene tu alma antes Secretos que tu no puedes saber Eso es un tipo de profecía Porque se le está revelando algo que ya viene del cielo Pero en un nivel mucho más bajo parece El profeta Aparte, aparte del profeta ya un apego a Dios increíble Entonces Yo no sé bien explicarle qué más sobre la profecía Vemos profetas en la Torah Toda la Torah está llena de profetas Moshe, Joshua, Jacob, Abinu, Isaac Todo Entonces yo no sé Yo sé que el profeta recibe de Dios Ordenanza Que Dios Como dice Podemos tal vez entenderlo así Cuando Dios manda a Moshe Hablar con el faraón Moshe le dice No Yo no puedo No tengo boca No sé cómo hablar ¿Qué me va a escuchar? Entonces Dios le dice a Moshe Algo increíble Tú vas a ser para el faraón Como el Dios Y Aarón Va a ser tu boca Va a ser tu profeta Naví viene de la palabra Niv Hablar Entonces ¿Qué dijo acá Increíble Dios a Moshe? Tú Eres como el Dios para Para el faraón Y el que va a expresar la idea Va a ser Aarón Él va a hablar por ti Tú le vas a decir Qué tienes que decir Y él lo va a decir correctamente El profeta El que viene a dar el mensaje de Dios A los demás Y esto se debe a una cercanía tremenda Como dijimos De no una sola vez Sino de algo constante Fijo con Dios Una relación fija con Dios Entonces eso es más o menos Lo que yo sé Pero no No le puedo decir más Si algún día Llegamos a algo así Le cuento Aunque no es muy simple Pero Gracias Pero Ejombrim Uno puede llegar a niveles espirituales muy alto Y va a volver la profecía Y si Dios quiere Usted también va a saber Entonces eso es la cosa De este principio Seguimos entonces Nos quedamos acá En el capítulo 19 de Mesilad Yisharim Estamos hablando de la De cómo se hacen las acciones Si ustedes se acuerdan Hay el temor a Dios Y el amor a Dios Y hablamos De Cómo se llega Al temor a Dios De reverencia Al temor a Dios Grande No el temor del pecado Del castigo Sino No el temor del castigo Sino el temor Por la grandeza divina Entonces él dijo Tres cosas Tú tienes que pensar Que está frente a Dios Increíble Si se acuerdan En la parasha De las semanas De esta semana Cuando salen de Egipto Y se Parte el mar Después salieron Y el pueblo Llega al desierto Y se acaba el agua Se acaba el pan Y piden a Moshe Rabbeinu ¿Qué vamos a comer? ¿Nos trajiste a morir acá? Imagínense Si la vivencia del pueblo Tres millones de personas Se están metiendo en un desierto ¿Quién puede vivir allá? Pero con la fe en Dios Entraron Pero ahora están con problemas No hay que tomar Dios le dice a Moshe Rabbeinu Toma el bastón Anda a esta roca Golpeala ¿Y qué le dice ahí Dios? Y yo voy a estar Al lado tuyo allá ¿Alguien vio a Dios allá? Nadie Pero Dios le dice Yo voy a estar Al lado tuyo allá Dijimos Como el jacid Que ya tiene Una pureza espiritual tremenda Él ya puede entender Esta verdad Y creerla Y aunque él no la percibe Con su sentido Como no Uno percibe Que alguien te está mirando Cuando hay una cámara Observando Llegándote de arriba Una cámara de seguridad Tú no ves que nadie Te está mirando Pero te están observando El jacid Con su pureza Entiende que esta verdad Es real Como la vivimos en la Torah Como la Torah La muestra todo el tiempo Que Dios sabe Nuestras acciones Y no solo eso Si se acuerdan Del primer principio Que estudiamos del Rambam Dios creó todo Y algo que Dios No lo hubiera Pensado O deseado No estaría Porque no hay otro creador No hay algo que llegó Al azar En este mundo Si tú estás Es porque Dios Te conoce Ah pero tal vez Fue una cosa De evolución No Nosotros no creemos En eso Todo lo que existe Acá Es por la voluntad divina Que viene de la nada Y si Dios Y si Dios no te conocería Tú no estaría Dice el Ramón La admiración ¿Cómo puedo saber ¿Cómo puedo saber que Dios Me está observando Y me conoce? Porque si no te observan Y no te conocen Tú no estarías Simplemente Porque ¿Quién te hizo? Tu alma Y tú Dios 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 Es el que da existencia A todo lo que existe Entonces ¿Cómo se llama? Seguro que Él sabe de ti Seguro que Tú Es conocido Para Él Y tú ¿Quién te dio Tu sabiduría Tu entendimiento Tu alma Todas tus Valores Tu forma de ser Tus sentimientos ¿De dónde vienen? Todo viene de Dios Él es el único creador Es el principio Primero Y de ahí se desprende Claramente Lo que estamos diciendo Que Él Te conoce Y sabe todo lo que Y Dios no juzga En Rosh Hashanah Dice No deseará esto No deseará esto ¿Cómo me puedo juzgar Si no sabes Lo que yo deseo? Y lo que tú deseas Y lo que Él desea Y lo que Él hizo Y lo que Él pensó Hay pensamientos prohibidos Tú no puedes pensar En idolatría En cosas prohibidas ¿Quién sabe Lo que yo estoy pensando? Dios Conoce perfectamente Todo lo que tú haces Y está Observándote Cada segundo A ti A ti A ti Entonces Eso Es la primera cosa Que tenemos que pensar Para llegar al temor Grande de Dios Primero Que Dios Te está observando Segunda cosa La grandeza infinita De Dios Que todo 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 lo que conocemos Todos los animales Dios nos está Sosteniendo En cada momento Él Él conoce todo Él conoce todo De Él depende todo Dijo el Raman Si Él nos tuviera Todo Volvería a la nada Dios sostiene Increíble Cuando tú piensas Que toda esta Pelota infinita Que es la tierra Está en el aire Flotando Y todos Y todos los miles De animales Y cosas Que están Ahí están Y hay una fuerza Infinita Que le mantiene Todo esto Y todos Todos los universos Todo el sol Todas las cosas Solo Él ¿Y cómo lo mantiene? Con sus deseos Basta Sus palabras Para mantener Toda esta creación ¿Puedes imaginarte Una grandeza así? Tal vez no Porque es demasiado grande Pero esa es la creencia Que nosotros Eso es lo que Él reveló a nosotros Y después ¿Qué piensas tú? Dijimos la tercera cosa Para llegar a este temor Lo pequeño Que es el hombre Lo infinito Que es Dios Y lo pequeño Que es el hombre Lo débil Que es el hombre Lo pasajero Lo que es el hombre Y si piensas más Tú eres solo Las palabras de Dios Y compárate tú Con tus palabras De unas cuantas frases Y di ¿Qué eres tú Al lado de tus palabras? ¿O qué son tus palabras Al lado tuyo? ¿Qué valen esas palabras? ¿Qué valor tienen? ¡Cero! Entonces Tú te comparas El cero con el infinito Y puedes levantar la cabeza Y dices Yo exijo esto Yo no estoy de acuerdo Con esto A mí me falta esto Y yo no sé Qué pasa acá Puede empezar a hablar Y a criticar Y a exigir Tú estás acá De regalo Regalo verdadero Da la gracia Deja de reclamar Entonces cuando uno entiende Baja la cabeza Entiende frente a quién está Que le debe todo El bebé Está en el vientre materno Necesita a la madre Por completo Sale afuera Necesita a la madre Por completo De repente La madre ¿De dónde? El cuerpo empieza a dar leche Que puede vivir Sin tener idea El cuerpo da leche El hombre cree que se vuelve independiente con el tiempo Pero no sabe Que su dependencia con Dios Es absoluta Total Y en cada segundo Solo que le parece a él que no Y es para su libre albedrío Entonces esas son las tres cosas Que te van a llevar Cuando tú la entiendas Y las pienses A una A un ¿Cómo se llama? Un temor verdadero Ante Dios Ahora seguimos Dijo Aquí vimos dos cosas Por mientras Dice Este temor Tiene que Ir desarrollándose de a poco Tiene que partir por tu corazón Este entendimiento Tienes que tomarlo Fuertemente en tu corazón Temor Y después Tiene que expresarse en el cuerpo En tu cara Una persona Tú a veces Ves la cara De una persona Y tú ves el orgullo En la expresión De la cara de él Es como que El corazón Pone un sello en el cuerpo Tú ves En una persona Tú ves Después ves la humildad En la persona Cuando tú ves Como dicen los sabios El arrogante Tiene el ojo alto El que es humilde Se le nota En la cara En la cara Entonces tú ves Esto también Este temor a Dios Esta humildad Este sentimiento De realmente De dependencia Ante Dios Tiene que expresarse En la persona Entonces dice Esto tiene que expresarse Después Parte en tu corazón Pues parte en tu corazón Y tiene que verse En tu cuerpo Este hombre Este hombre Va a ser una persona Va a ser una persona seria Una persona Yavniel En una ciudad Que es una ciudad Muy fuerte En Braslav Y allá hay un rav Tremendo Que como lo honran Es un revés Un rav muy muy grande Como le besan las manos Como lo honran Como se paran Todo frente a él Y tú ves Y tú ves la expresión De la cara Ningún gesto De orgullo Humildad tremenda De grandeza De pureza Tremenda Se nota Se nota Tú ves En la persona Se nota En la persona Que el interior Está Haciéndose Está haciendo efecto También en la parte material Quebet katan Livnei melech rav Como un siervo pequeño Frente a un rav grande Cuando una persona Va con su profesor Un gran profesor Un genio Y tú vas con él Un gran rav Tú te sientes en nada Pero si este es Hasid Ya entiende Que donde él está Está Dios Como dice la Torah Como dice Toda la creación Está llena De la presencia divina Porque como dijimos Al principio Dios nos taca Él es el lugar De todo lo que está Entonces Él es No hay un lugar Donde la presencia divina No esté Y si este hombre Entiende esta verdad Está todo el tiempo Frente a Dios Por ejemplo Moshe Rabbeinu El hombre más humilde De la tierra No hay alguien Que llegó a una humildad Tan grande Como Moshe Rabbeinu ¿Por qué? Porque el hombre Que estuvo más Apegado a Dios ¿Qué significa Estar tan apegado A Dios? Que él conoce La grandeza infinita De Dios Y lo pequeño Que es el hombre Él depende por completo ¿Cómo depende por completo? Y yo Mi corazón Late y late ¿Y quién? ¿Quién le da la energía? ¿Y quién creó tu corazón? ¿Y de dónde viene Todo lo que está funcionando Maravillosamente En tu cuerpo Tuyo? Tú no tienes idea Ni siquiera que tienes corazón Ni siquiera que tienes dos partes En el corazón ¿Y cómo funciona? ¿En qué? ¿Esto viene de ti? ¿Tú lo armaste? No Una célula pequeña Que nunca vio un corazón Armó el corazón Y el riñón Yo una vez vi hace poco El riñón Ustedes saben Una máquina Inmensa Inmensa Para poder filtrar la sangre Inmensa ¿Cuántos años de sabiduría? ¿Cuántas tecnologías Se necesita Para hacer Lo que un riñón así Lo hace mucho más perfecto? Ah Pero era una célula Muy inteligente La que hizo Sí Una célula Sorda Ciega Y muda Que duró 30 horas Y de ahí Salieron Hijitos Hijitos Y construyeron Un riñón Que les tocó No sé cuántos años De estudio A los ingenieros Más grandes Para hacer una máquina Así inmensa Y ¿Cómo se llama? Y no sé cuánto Funciona también O puede Preguntémosle a ellos Si hace el trabajo De un riñón En verdad Y después puede decir No Todo depende De mí De mi sabiduría Tú no tienes idea Que hay riñón Siquiera Y tu célula Menos Ella sabe Que tiene que hacer algo Y lo hace Programada para eso Y que le programó Entonces cuando el hombre Entiende esta grandeza Tremenda Que hay acá Entonces humilde Y quién es el hombre Más humilde El hombre más grande De todos los grandes El profeta más grande De todos los profetas Que la diferencia Entre mí Y un profeta Es la diferencia Entre el profeta Y Moshe Es el hombre más humilde De todo el mundo Porque el que está Más cerca De la verdad De todo el mundo Entonces Él llegó a entender Que él no es nada Ante Dios Solo una palabra De él Pero Dios A estas palabras Le da valor Y te dice Tú eres para mí Como un hijo Increíble Eso es increíble En todo caso Dice así Como un pequeño siervo Ante su amo Así se dirige a Dios Cuando él entiende Esta verdad Tiene realmente Sumisión Humildad Temor verdadero Ante Dios Seguimos Si alguien quiere Preguntar Por favor Puede preguntar Todo lo que quiera Veine divarnu Atata Minajnau Minavoshe Entonces dice acá Dijimos que El temor a Dios Verdadero De un Hasid No el temor inicial Como dijimos De una persona Como nosotras Sino del Hasid Hay que acordarnos Que estamos En los niveles Más altos De una persona Que una puede llegar Hablamos entonces Del temor Que es la sumisión Ante Dios Y de la vergüenza Que uno siente Ante esta grandeza Pero faltaba Uno más Que era el Honor Tú tienes que Cuando tú Tienes temor De reverencia Frente a una persona Tú le tratas Con mucho honor Con respeto El respeto El honor El honor Que tú le das A una persona Un cierto tipo De temor A esta persona Por su grandeza Le quiere dar Frente a esa grandeza Tú Tú No Tú Tú No lo tratas De tú Lo trata Usted El Señor Es un poco De alejarte Frente a esta grandeza Entonces dice acá Y ahora vamos a ver Que dijo que El temor Verdadero A Dios Se expresa En tres cosas Sumisión Vergüenza Ante Él Y Honor a Él Ahora va a hablar Del honor Dijeron los sabios Uno tiene que Esforzarse por hacer La mitzvá Como está escrito Tú tienes que Embellecer La mitzvá Tuya Frente a Dios Como que La mitzvá Es una ofrenda Que tú das a Dios Entonces tú vas a dar Una cosa bella A Dios Una cosa Bonita Cuando tú quieres Darle a alguien A tu jefe No sé Quieres llevarle un regalo No le va a llegar Una cosa chica Una cosa Así mal presentada Yo me acuerdo Que en nuestro Coles Donde estudiamos Torá El presidente Del coles El presidente Honorario Del coles Era el gran Rav de Israel Que era el Rosh del coles No era el Rosh Era el El que Aconsejaba Nuestro jefe De coles De donde estudiamos Torá Y era el gran Rav Mordejai Y eliao De Israel Que nos venía A dar Chalab De vez en cuando Era el Rav Arashi El Rav de Israel Sefaradi Entonces yo me acuerdo Cuando era Purim Y se preparaban Los regalos De uno con el prójimo Entonces el Rav Preparaba Uno Un paquete Maravilloso Precioso Decorado Precioso Con celofán Y todo esto Para dárselo Al Rav Ustedes creen Que el Rav va a comer Todas esas cosas Que le puso ahí Pero era Este Este honor Que le está brindando Al gran Rav Entonces cuando uno Tiene a alguien Enfrente Alguien importante Tú quieres Darle algo Pero algo que Realmente bello Lo más posible que sea Ese es el honor Que estamos hablando acá Y eso se expresa Entonces dice Los sabios Que tú tienes que tener Un tzitzit Un talit Bonito Para Shabbat El honor Tú eliges La ropa más bonita Para Shabbat Para ponerte en Shabbat Un tefilín Bello Sefer Torah Precioso Un lulav Bello No No toma el primer palito Que aparece Si no Tratas de hacer La mitzvah Lo más bella posible Para honrar Dar como una ofrenda A Dios Hay una mitzvah Dicen los sabios Que cuando tú tienes Tú tienes que dar Hasta un tercio más De lo que tú puedes gastar Para embellecer la mitzvah O sea si un tefilín Hay tefilín por no sé Seiscientos shekel Y hay por setecientos shekel Y más caro El normal vale Seiscientos Entonces un tercio más Tú tienes que Es bueno que Si tienes las posibilidades De comprar un poco más Hasta un tercio más Para hacer algo Más bello De lo normal Si puedes Si tienes Condiciones Y si hace más Todavía mejor Pero hasta ahí Es la mitzvah De embellecer La mitzvah tuya Dice acá Esto ahora nos queda claro Lo que estamos hablando Nosotros en este capítulo Que la mitzvah No basta con hacerla Así simple Tú tienes que tratar Lo más posible De embellecerla De darle El honor posible Más grande posible Cuando tú la haces Hacia Dios Y esto dice acá ¿Por qué está explicando esto? Dice No hay gente que piensa Estas cosas del cabot Del honor Son tonteras Del hombre A Dios no le interesa Esto Al la mitzvah Es todo lo que Dios quiere No le importa Que tú la hagas Bella o no Bella ¿Qué le importa? Esas cosas son Cosas materiales Del hombre Dice Ramjan No, 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 no No es verdad Ellos dicen Dios está por encima De todas estas cosas Son tonteras De los hombres Dios no necesita Todas estas cosas Si tú ya hiciste la mitzvah Como se tiene que hacer Suficiente Pero dice Pero en verdad Dios es llamado El Dios del honor Y en verdad Nosotros tenemos La obligación ante Dios De honrarlo Aunque Él no necesita Este honor Es como Dios Aunque Él no necesita De todo este honor Él lo exige De nosotros Es como tal vez Como explica Los sabios Cuando tú quieres Educar a tu hijo Tú quieres que Él Se comporte De una forma especial No porque tú Necesitas esto Es porque la forma Recta De comportarse De honrar A alguien Que se merece Este honor Honra a tu padre Y a tu madre Muchas veces Tu padre y tu madre No necesitan ese honor Pero una cosa Pero una cosa Es una cosa Que es para nosotros Para desarrollarnos Como personas Para entender El nivel del otro Entonces dice acá En verdad En verdad El nombre divino El honor divino El honor divino Cuando uno hace un pecado Hace algo así Se ensucia el nombre De Dios Y ese pecado Como dijimos una vez Cuando estudiamos La ley de Chubá Para poder purificar Lo necesita Hasta morir ¿Y cuál es la mitzvá Más grande Que uno puede hacer? Kidushasen Ayem Santificar el nombre De Dios Engrandecer su honor Entonces Realmente Aunque No es algo Que necesita Dios Pero Dios Lo exige ¿Y por qué? Porque una muestra En verdad De tu entendimiento De la grandeza Verdadera De vivir este mundo En forma Verdadera No en forma Falsa Cuando uno piensa Que Dios No es nada Entonces O cumples Un mitzvot O no Piensa que Dios Tal vez existe Entonces Bueno Hago la mitzvot ¿Qué pierdo? ¿Qué? Sí Pero cuando empieza A entender La verdad De este mundo Que Toda la creación Depende por completo De Dios Que es un regalo Infinito Que nos dio De habernos creado Y mantenernos Día a día ¿Qué sientes tú Cuando tú tienes Una persona Que te Que te Te da la vida Te dio la vida Te salvó De un accidente Te salvó De algo Te ayudó En forma muy Tú estás Moriéndote de hambre Y te mantuvo Te levantó Te ayudó Te dio fuerza Te dio los bienes Cuando tú quieres Agradecerle a esta persona Que tú sientes Que le debes todo ¿Qué le va a traer? ¿Una cosa pequeña? Tú sea Tenerlo en medio Le va a tratar De agradecer Y darle el regalo Más grande Que tú puedas Este honor Que nosotros tenemos Que una obligación Nuestra De darle a Dios Es señal Que nosotros Estamos entendiendo La grandeza infinita De Él Y lo que le debemos A Él ¿Cómo se llama? Si te falta esto Tú no estás viviendo La vida verdadera No estás Enfocado En la realidad Verdadera Como dice acá Hay una queja Que dice Dios A mí me trae Este Este sacrificio Este 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 Tú haces una Amitua por mí ¿Qué pasaría Si tu jefe Que tú Realmente Él es el jefe De la empresa Que tú trabajas Tú eres un empleado Importante Que Él te quiere Y te Te da Todo tipo de Ayuda Y te paga Y te eleva El sueldo Y te quiere mucho Tú quieres Regalarle algo Hoy día Está de cumpleaños Él te pidió algo Tú vas a correr Hacerlo ¿Le va a traer Un regalo Simple A tu jefe Que tiene De todo ¿Qué le va a traer? Lo que le daría A tu hijo Le daría Un amigo Al jefe Entonces Seguro que A tu jefe No le daría Esto A Dios Le da esto Esto muestra Que tú estás Totalmente Desubicado De la realidad De este mundo El cabot No es porque Dios lo necesita Una muestra Realmente Que Dios quiere Que tú Viva el mundo En forma real Verdadera Entonces Una forma De expresar Que yo Realmente Algo entiendo De la grandeza divina Es lo que le debo a Él Entonces Tengo que actuar De esta forma Con el máximo cabot Que yo pueda Ante Dios Como lo haría Con una persona Que yo le debo mucho Y que es por encima Mía Muy grande Y me da todo ¿Cómo me comportaría Con Él? Tú vas donde un rey A darle una ofrenda Al rey Porque Mandó Guardia Y te salvaron Te sacaron Te rescataron No sé Vas frente al rey ¿Qué le daría al rey? ¿Un regalito Como le da a tu amigo? ¿O prepararía Una ofrenda preciosa Para frente a Él? Para honrarlo Multiplica esto Por infinito Entonces Si no hay una muestra De cabot De honor Hacia Dios Es porque tú no entendiste Nada todavía No porque Dios necesita Tú estás totalmente Desenfocado De la realidad Verdadera De este mundo Entonces Esa es una de las cosas Que tenemos que entender Entonces Dice así Trajo Trajo de lo maravilla De lo más preciado Que él tenía Para Dios Y Dios recibió Es sacrificio De Ebel Y no de Caen Porque Ebel Entiende La grandeza De Dios Él está Bien Entiende Entonces Como haría Con una persona Por lo menos Por lo menos Compórtate como una persona Frente a Dios Por lo menos Como una persona Y lo que haría Tu jefe Por lo menos Hazlo con Dios Esto es lo que El profeta Malají Está Se enoja Frente a Israel Y en las palabras De Dios Dice Dice Los sabios El profeta Decía En nombre de Dios Ustedes Me traen Un corván Un sacrificio Una ofrenda Para mí Lo peor que tenían El ciego El tuerto El muerto El animal El animal con los más defectos Lo traen para mí Vamos a ver Si le traería algo así A tu señor A tu amo A tu jefe Presentaría algo así A él Qué vergüenza Y a mí Y a mí me trae eso El profeta Y a mí me traería a mí Y a mí me traería a mí Y ahí hablan en el tratado de Sukkah De un tipo de agua Un tipo de agua que quedó abierta toda la noche Que tú no Ya es algo nuevo Para darse la otra persona No se la daría Ofrenda Dios la haría Tiene que ser mucho más todavía Leidle Acribiona Lepejateja Tú no tienes esta De por favor Dale esta ofrenda A tu jefe A tu amo Al señor Que tú quieres honrar A él se lo daría esto Y a mí sí Dice Dios Y así Hay muchas cosas Que aunque son permitidas Como no se ofrendan Por honor Ya no están permitidas Para el servicio divino Y Dios quiere Que nosotros cuidemos esto Y aquí se estudia De un versículo Que cuando tú haces una ofrenda Tú tienes que traer lo mejor Para Dios Nosotros estamos esperando Como se llama La primicia Que es una mitva Que tenemos que hacer De la Torah Llevar al Kohen Que es como El representante de Dios En el templo En el templo El primer fruto Que sale Que estamos esperando Al fin Este árbol Nos da el primer fruto Lo pesca Y lo lleva Al templo Para Dios La primicia La tierra Y Dios Y Dios Y Dios recibió la ofrenda Que está muy valiosa El primer fruto El primer fruto El primer fruto Dijeron Dijeron El primer fruto El primer fruto El primer fruto El primer fruto Entonces Como el grande Como el primer fruto Como el primer fruto Como el primer fruto Como un animal No Como una planta No Ahora no entras Por el amor de Moshe Rabbeinu A la tierra Quería estar acá Quería entrar Quería lograrlo No pudo lograrlo Entonces Esto del Kavot A Dios Es algo muy importante Por ejemplo Nosotros Tenemos el Sefer Torah Tú no lo puedes dejar Abierto Por ejemplo Tú vas al baño O algo así O entrar O algo así Con el Sefer Torah O algo así Con un libro de estudio Es falta de respeto Terrible Besed El Alat Dice así Va a traer un ejemplo También donde vemos esto La importancia De honrar Al Como se llama A la mitvot De Dios Y una es cuando Se traen las primicias Que hablamos antes Besed El Alat Bikurim Yielanu Leinaim Lirot Mawai Dur Y duram Shalmitvot Y en la Mishnah En la Torah Se habla De cuando tenían Que traer el pueblo Las primicias Para el templo Y ahí vamos a ver Cuánto honor Se dio a esta mitzvah Que nos tiene que ser Dar El ejemplo Como cuando Tú quieres hacer Una mitzvah Tú quieres ¿Cómo se llama? No sé Comprar un tefilín Comprar una cosa bella Un talit Una cosa bella ¿Quieres comprar Velas para Shabbat? Comprar algo bello ¿Quieres comprar Plato Para la comida De Shabbat? Dar honor A todo esto Embellece Todas tus mitzvot Eso es lo que dice Acá Que una mitzvah Para nosotros Es muy importante Entonces dice así Entonces dice Chekaj Shaninu Ashor Oleh Lifneem Ve Canab Metzupim Tzav Ve Ateret Y Zayt Berrosho Cuenta la Mishnah Traían Los bikurim En un tipo De canasto Las frutos Primeras que habían salido Él vio una fruta Que salió Le puso una señal Para cuando tenga Que venir al templo Entonces se juntaban Toda la gente Del pueblo Que habían sacado Las primicias Y las llevan Y adornaban Tenían un toro Que llevaba En los cuernos Los ponían Los bañaban En oro Era Metzupim Vezav Los teñían O no sé Cómo era con oro Le ponían una corona Y ponían Sobre él Parece El canasto Para Llamar la atención Para honrar Para Hacer esto Lo más bello posible Lo más atrayente posible Dar Hacer una fiesta grande Por todo esto No es una cosa simple Es la voluntad divina Es Estar alegre Contentos Bailando Frente a esto Darle el valor Tremendo La importancia De nosotros Para esto Es toda nuestra vida Entonces dice así Los ricos Traían su ofrenda En canastos de oro Y los más pobres En canastos De estos No sé cómo se llaman Estos Que están De palitos De mimbre De mimbre tal vez Habían Habían Para embellecerlo Que no se ve Algo muy pequeño Y aunque la primicia Era la mitzvá Tú le agregabas Y le agregabas Y le agregabas Para embellecer Todo este Canasto De frutos nuevos Que estás llevando Al templo Y le agregabas Tú quieres dar Un regalo A la betacneset Por ejemplo Que compre algo Bello Para la betacneset Un regalo bonito Una cosa Que adorne Que sea Arei lanu Be'edi Akama Raui Lanu Le osiva Al gufache La mitzvá Le agregabas Cuanto nosotros Tenemos que Aumentar A la misma Mitzvá Para embellecerla Umikan Y el mal Le concha La mitzvot Y va a torrar De acá Se estudia Sobre todas Las otras mitzvot Bambru Rava Rame Pasque Umatle Amar Y con licrate Lo queja Israel El Rava Cuando iba a rezar Se vestía Se ponía El saco El Para poder rezar Tú vas a ir A hablar ante Dios Tú vas a ir así En camisa Si tú Una persona Que vive con camisa Y cuando viene Por ejemplo Hay una pregunta Acá de Alajá De ley En Kibbutzim Que es donde Es como una aldea Agrícola Acá en Israel La gente anda En verano Siempre con pantalones Cortos Entonces Cuando van a rezar A veces Van a rezar Con pantalones Cortos Y hay una pregunta Grande ¿Se puede hacer algo así? Entonces La pregunta Que se le hace A esta persona Para ver Si está permitido Para él ¿Qué pasa Si viene el presidente Hoy día A visitarte acá? ¿Tú lo recibirías Para darle una escosa Corto o no? Sí Así yo Para mí es un honor Estar de esta De esta forma Trabajador Fuerte Si vendría Él también Ah Está bien Pero si Te cambiarías De ropa Para recibir Al presidente Acá Tú no Puedes ir así A reservar A beta Ines Entonces Igual acá ¿Tú te casarías Con pantalones cortos? ¿Por qué no? A un lugar tan ¿Tú irías Al casamiento De tu hijo De tu padre De No Al casamiento De un amigo Con pantalones cortos? ¿O vestido De esta forma? No Yo no Me daría vergüenza Es un lugar Que Necesitas estar En honor Al lugar Y a Dios Multiplícalo Por infinito Si para ti Dios es pequeñito Entonces no tienes Que multiplicarlo Tal vez tienes Que dividir Pero si tú Eres una persona Que Entendió Al fin De que estamos Hablando De Dios No tienes Que dividir Eso Por mucho Tienes que Multiplicarlo Por infinito En un lugar Que hay que dar Honra Frente a un Rey grande Frente a una Persona grande ¿Cómo te vestirías Cómo irías A recibirlo Frente a él Ante Dios? Que es todo Todo Lo Todo Entonces Ese es El entendimiento Que tenemos Que tener acá Ram Para poder recibir Las bendiciones Y todo Es un estudio Grande Aparte ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver La ropa? Decían Yo cuando iba a atender A mi padre Iba con ropa Sucia Pero Esaf Pero Esaf Tenía un mérito Tremendo Que nosotros No tenemos Cuando Él iba Frente a su padre Se vestía Con una ropa Especial Frente a la Grandeza De su padre Para honrarlo Veine Tú vas A visitar A tu padre Tiene una mitzvah De la Torah De honrar A tu padre ¿Cómo estás Vestido Frente a él? Entonces Una cosa Que La persona Debería Preocuparse De vestirse Correctamente Porque tú Quieres hacer Ahora una mitzvah Agradar a Dios Entonces Esto tiene que Vestirse bien Y así lo hizo Esaf Veine Inken Levesar Vedam Kalvajomen Lemelech Malheam Lajima Kadosh Borju Shaumet Lefanal Litpale Raúl Y Elvash Bigdey Kavot Y Si Esaf Hace esto Para su padre Que Por la Grandeza De su padre Lo querría honrar Y hacer sentir Bien Y todo esto Cuanto más A una criatura Frente al rey De los reyes Dios Cuanto más Tiene que Como dijimos antes De Arreglarse Y entender Frente a quien está Y Mostrar esto No solo en su corazón También en su cuerpo En su vestimenta Tiene que expresarse Para que esto se vea Que es real Verdadero Como tú Cuando estás frente a una persona Te avergüenzas De la grandeza Pero también Se ve en tu expresión En tu cara Frente a él Y cuando tú Lo vas a recibir A él Tú te viste Tú no vas a ir A este lugar De esta forma Vestido ¿Cierto? Te quieren dar El premio Nacional De esto ¿Cómo va a ir Vestido? Elegante Súper Entonces Así Multiplícalo De verdad Por infinito Tenemos que entender La verdad De este mundo Y si no se expresa En ti Significa que no Lo has entendido Todavía Y tú tienes que pensar Que está Frente a Dios Frente al Rey De los Reyes Yo creo que lo dejamos Hasta acá Viene otro trozo Y después Terminamos el cabot Y empieza con el amor A Dios Que también Es un amor Ya no Un amor así Nomás Es increíble Que a veces Nosotros hablamos De que hay que tener Temor a Dios Y amor a Dios Pero en verdad Nos estamos hablando En forma Muy Nosotros nos sentimos ¿Qué hago? Yo no Siento que estoy llegando Al amor a Dios Y al temor a Dios Años de años acá Porque en verdad Este amor A Dios Y temor a Dios Verdadero Solo se está empezando A hablar acá En la Hasidut Antes de esto Tú no tienes la capacidad De llegar a estos niveles Entonces Es muy importante De conocer bien esto Porque de repente Tú te puedes desanimar Decir Wow Tanto que estudio Tanto que hago Y no llego a estos niveles De amor a Dios Hay que amar a Dios Con tu corazón Temor a Dios Y yo no siento nada No Porque en verdad El Ramjan nos explica ¿Cuándo te estoy hablando Del amor verdadero a Dios Y temor verdad? Solo en la Hasidut Antes hay un temor Que es más de Que está en la cabeza Todavía no se expresa En tus sentimientos Es como ser prudente Prudente Una persona que Él ve en su entendimiento Que aquí hay un peligro Y se aleja Se cuida Es como un temor En la mente Y eso ¿Cómo se llama? Me No siento el temor Todavía en mi corazón Pero me ayuda a cuidarme Aquí veo algo peligroso Y me cuido Y el amor que siente Este hombre antes Es un amor Yo sé El bien que me hace Dios Yo voy a correr A hacer su deseo Yo le debo tanto Lo voy a hacer Siento una atracción Pero el amor real Hacia Dios No se expresa Y no te tienes que sentir mal Ese amor y temor a Dios En la Hasidut Empieza a hablar de él Antes Es un poco nomás Empieza a nacer Pero el verdadero temor Y amor a Dios En los niveles altos Altos de servicio divino En la Hasidut Entonces ahora Estamos hablando de eso Porque estamos En un nivel muy alto Pero para llegar A este animal Es trabajo En verdad Para llegar Una de las cosas Que yo siento tanto En verdad Lo que pide Dios De ti ¿Sabes lo que es? Es ser normal ¿Sabes lo que es? Una persona una vez Tenía un amigo Que perdió Por desgracia Tuvo un 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 quiebre emocional Estuvo en un lugar De Con manicomio O algo así Por un tiempo ¿Qué le enseñaban A este hombre? Para volver a la realidad Él salió de la realidad Si me imaginan Cosas No viven la verdad No viven Viven en un mundo De fantasía ¿Qué le hacen a él? Lo pusieron En una imprenta A ayudar con la impresión De papeles Y todo tipo de cosas Trabajo simple Para que él Lentamente Entre de nuevo A la realidad Verdadera Y deje su mundo De fantasía A veces yo siento Le dije ¿Sabes qué yo siento? Lo mismo pasa con nosotros La Torah ¿Qué quiere de nosotros? Nota todo tipo De trabajos pequeños De hacer Pon una mezuzah Pon te tefilim Cosas pequeñas Estudia acá Estudia acá ¿Sabes una de las cosas Que quiere la Torah De nosotros? Sale de la locura Deja el mundo De fantasía ¿Quién es una persona Que está? El Ramón dijo Si no fuera por los locos Este mundo estaría destruido Porque todo el tiempo Corren, corren, corren Corren Después Detrás del trabajo Trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Ganar, ganar, ganar Ganar Y al final Se mueren Y Todo su dinero Que ha Todo su trabajo Loco que tiene Se muere Y el trabajo Y la casa grande Que hay Y el dinero Que da Y él se murió Por mientras Y trabajó Y gastó su tiempo En vano En vano Una locura Vive en un mundo Como Aquí está el paraíso Y este es el mundo Venidero Y este es lo que Tengo que trabajar Con toda mi fuerza Vive en un mundo Totalmente Fantasía para él ¿Sabes lo que hace La Torah con nosotros? Con estos trabajitos Pequeños que nos da La Torah Nos trata de volver Al mundo real Sale tu fantasía Que hay un creador Que es todo Y que te dio vida Y que tú le debes todo Y que todo lo que tienes De él Y tú te tienes que sentir Agradecido Y no una persona Que con su orgullo Exige 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 Tú en verdad Esto Sale tu locura Vuelve Sale tu mundo De fantasía Entra en el mundo De la verdad Entonces Si tú entraste A este mundo De la verdad Tienes que estar Tremendamente Temeroso a Dios Conociendo la verdadera Grandeza infinita Tienes que estar Lleno de amor a Dios Agradeciéndote Todo lo que te da Primero que te creó ¿Qué hiciste Para que te haya creado? Nada Después te dará Un mundo infinito Eterno Y después te dice Que tú eres para él Como un hijo ¿Qué relación más cercana De el amor del padre Al hijo? No hay un amor Más puro que ese Y así dice Dios Que es contigo ¿Y tú qué haces Con todo eso? Si lo entiendes De verdad Tendrías que correr Detrás de él A hacer su voluntad ¿Qué puedo darte Si tú tienes todo? La Torah en verdad El trabajo para volverte A ser persona normal Salir de tu locura Entonces Lógico que tienes Que comportarte Con cabot Ante él A un hombre Te comportas con cabot ¿Qué le debe a este hombre? ¿Qué hizo por ti este hombre? Dios Dios te dio todo Y a él no lo tratas Con cabot Tú estás loco ¿Verdad? Entonces eso Si Dios quiere Que podamos volver A la cordura En ser un jacito En ser una persona normal Ojalá Que Dios quiera Que lleguemos a ser Simple personas Que entienden La verdad De este mundo Que les vaya muy bien Que tengan Shavua A todos Betratashem Betlachap A todos Litra Betrashem 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 Betrashem